Música Para nosotros les puede invitar a la gente que viene y que se curan esas fronteras para pasar sus sueños de necesidad y es lo que necesitó a veces. Miren la cita. Sabemos que la comunidad hip hop ya la hemos buscado mucho, pero creo que la labor de ahora de nosotros es llegar a un espacio como este, para nosotros es satisfactorio y bueno, nos da una enseñanza también de perseverancia y de estar ahí siempre en la lucha. Para mí es un placer estar aquí hoy, porque hace 15 años exactamente fue la primera vez que escribí una canción de rap y bueno, quiero como aprovechar este como cumpleaños número 15 para mi vida artística y espero dar lo mejor de mí para que a ustedes les guste. Muchas gracias. No es con militares en las calles como se hace vida en esta ciudad. Vamos a generar una gran revolución desde el amor. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por estar acá. Yo lo bendiga toda la energía a ustedes.